Arrancan los competidores de la última en Laurel Park, retrasan la partida, Army Cadet se queda junto al 3 en el último lugar, saltar rápidamente el ejemplar Second Way a tomar la punta, ataca Pavden Gold, se acomoda en el segundo, Infinite Series con algunos problemas queda en el tercero, en el cuarto aparece Musler Tyne, en el quinto el tordillo Both of Rockets, luego se moviliza el callo de Last Young Star, mientras que el número 5 Army Cadet se ha quedado en la última colocación, corre a unos 12 cuerpos del primer lugar, Second Way adelante en 22-4 el primer cuarto de milla, Musler Tyne pasó al segundo y se va contra el puntero en el tercero Pavden Gold, en el cuarto se abre paso Infinite Series, en el quinto un poco más abierto aparece Both of Rockets, penúltimo para el 3 de Last Young Star, mientras que el número 5 Army Cadet sigue en el último puesto, se defiende Second Way, Second Way está adelante, ataca por la parte estela Musler Tyne, otro que mejora es el 1, el callo Infinite Series por fuera, cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par, es la última competencia de la tarde, pasó Musler Tyne al primer puesto, se lanza Pavden Gold y se resiste por dentro Second Way, pero está escapándose el caballo Musler Tyne con Carlos Eduardo López, ventaja de 3 de 4 cuerpos para el segundo Pavden Gold, pero muy tarde, no puede parar, les ganó el 6, Musler Tyne, segundo Pavden Gold, tercero el 4 Second Way, cuarto para Infinite Series. Gracias por ver el video.